A las 10 menos cuarto de la mañana empezaban a declarar en los juzgados de Alcobendas el jefe de la policía local del Molar, Tomás Felipe, y los dos guardias civiles detenidos el pasado sábado en esa localidad madrileña por narcotráfico. Los acusados han accedido a las dependencias judiciales donde no se ha permitido el acceso a la prensa por la puerta trasera y han sido los primeros en declarar de la decena que a lo largo del día serán interrogados por la juez encargada del caso y que ya ha decretado secreto de sumario. Todos ellos de distintas nacionalidades están acusados de la distribución de estupefacientes en bares de copas y clubes de alterne del norte de la Comunidad de Madrid y su detención podría reabrir la investigación de los casos de asesinatos cometidos en los últimos tiempos en la comarca. Se trata de un nuevo golpe a la imagen de la policía local, muy deteriorada tras el último caso de corrupción destapado hace pocos meses en Coslada.